La gota que derramó el vaso en la PNC fue la trifulca que se armó el día de ayer en esta venta de bebidas embriagantes, cuando las propietarias de los establecimientos se agarraron a golpes y se amenazaron con arma blanca. El día de ayer, como eso es las 13 y 40 horas, sobre calle Antigua a Santa María, se dio ahí una trifulca entre dos personas. Una de ellas llegó a amenazar a otra y la otra le respondió con un envase de cerveza y lesionó a la otra. Entonces, por lo tanto se procedió a la detención de las dos, a una por el delito de amenaza, que es la señora Ana Paula Turcios Aguilar, de 38 años de edad y residente en Cantón, El Talpetate, y a la señora Claudia Roxana Someta de Cerón, de 37 años de edad, residente en Cantón, La Mora, se procedió a la detención por lesiones en contra de la primera. Debido a eso, los uniformados ya están haciendo las coordinaciones con la comuna usuluteca, para que se puedan cerrar estos establecimientos, ya que los mismos representan una bomba de tiempo que de un momento a otro puede explotar en una tragedia. Bueno, en Usulután aquí tenemos uno, que prácticamente hemos tenido dos o tres homicidios cerca, y el último caso en Batres, en frente de una cantina. Entonces, para nosotros son como factores de riesgo, ¿verdad? Y quizás hacerle el llamado a los propietarios o a los que están ahí atendiendo el negocio de no estar vendiendo copiado, pues, o si no, o si le venden ahí la pachita de guaro a los señores, alejarlos del lugar, porque esa es una bomba de tiempo para la seguridad de la gente que está ahí, y para los propietarios también. Creo que donde se da un hecho de homicidio, imagino que la gente queda un poco temerosa para llegar a comprar su pachita de guaro. Las vendedoras saben del riesgo que corren al vender bebidas embriagantes en espacios públicos, pero dicen que lo hacen por necesidad. Corren un riesgo, pero como les digo, el problema es que cuando la gente toma, cuando la gente, la dueña del negocio toma, cuando la dueña del negocio toma, y allí ya viene, ya allí ya no puede tomar la dueña del negocio, porque tiene que ver el negocio. Entonces, por esa razón, pues sí, uno cuando tiene negocio, pues uno no tiene que tomar, porque es cierto. Mire, yo, yo en este caso, como le vuelvo a retornar a decir, tengo del 92 de estar manejando ese negocio, y yo en este caso yo nunca había visto un desorden de hacer. Estos negocios han pasado de ser simples comedores a chupaderos clandestinos, representando un riesgo para la sociedad civil, ya que a diario por estas calles transitan estudiantes y comerciantes del mercado, por lo que no se descarta el cierre en los próximos días, para evitar una tragedia. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.